Ahí hay tres salas, y ahí hay una sala redonda que no sabemos si tiene salida. Quédate aquí. Estamos con Rebeca que tiene hueco en el inventario, que en el caso de no tener hueco en el inventario, pues me curo ahí. Vamos a ir a esta primero y luego a la otra. ¿Hola, Ori? ¿Gatito? ¿Gatito? Los cambios de cámara te cambian hacia dónde estás yendo con el joystick, es una mierda. Es duro. Vale. ¿Dónde estoy? En la grande. Esto no lo cogemos. Vamos ahí. Esto sí. Quiero ir a la otra habitación primero. Creo que sí. Yo creo que sí. No empujes lo que no tienes que empujar. Es un tablero de ajedrez. Parece que la partida se ha ganado por jaque. Torre, torre. León. Vale. ¿Son las mismas piezas? Sí. Vale. Hay que colocar el rey. Vale. Voy a ir al otro lado primero. ¿Qué es lo más cómodo que puedes tener en un despacho? Pues un ajedrez tamaño real, cómo no. Oye, sería súper entretenido. ¿No te parece? Sería súper entretenido. Tú que no entiendes de estilismo. En todos los despachos que se aprecia hay uno. ¡Ah, tu puta madre! Coño, qué susto me ha dado, chaval. Qué grito más estúpido he dado. ¡No, no, no, no! ¡No, que te has comido la hostia! Quita. ¡Que te lo has comido! ¡Ojo! Un momento. Vamos a llamar a ese zombi mordisquitos. Muchas gracias por los 10 bits, Fenix. Mordisquitos, dice. Está feo, ¿eh? Está feo. Vale. Hierba azul. ¿Me has metido la sustancia química verde en el botiquín? ¿Cómo? ¿Perdona? Billy, ¿vete a dónde tienes que ir? Siempre y solo por si acaso. ¡Hola, Conker! ¿Qué tal? Buenas tardes. Se puso nerviosa. Ya no mando bits. Me puse nerviosa. Muchas gracias, Fenix. Me asustó, ¿eh? Me ha asustado el zombi. ¡Madre, que lo parió! Vengo en un momento. ¡Aquí, cats! Cuando puedas, ya lo saben. Vale, tú aquí. A mí el ajedrez ese me encantaría, ¿eh? Oye, le tiene buena pinta. A ver. Archivos. Examinar. El poder está lleno de una sustancia verde. ¿Qué demonios? Parece que puede neutralizar el veneno. ¿Qué veneno? ¿Qué he cogido? ¿Qué? ¿Qué he cogido? Vamos a coger esto. La hierba azul es para el veneno, como siempre fue en todos los juegos. Una hierba endémica de esta zona es útil contra los venenos. Vale, sí. Necesito, entonces, encontrar dos plantas rojas. Si encuentro dos plantas rojas, tengo la curación definitiva. Porque una planta verde, roja y azul combinadas es el sumum de las curaciones. Combínate. Vamos a coger el spray. Y vamos a ver esta nota que acabo de ver. Es una camilla médica. No, la nota. No, la nota. Notas de la unidad 1. Estamos revisando las instalaciones. Parecen quedar bastantes sustancias químicas. Y los tanques están todavía llenos. Acabamos de llegar y nos queda mucho por descubrir, pero creemos que los compuestos se pueden mezclar y producir nuevas sustancias. Hay químicos por todas partes, pero no creo que se deba a ningún accidente, sino a un desorden generalizado. Cuando reacondicionemos las instalaciones, tendremos que pensar qué vamos a hacer con estas sustancias. Algo gravateado en el reverso de la nota. Rojo más azul, ácido sulfúrico. Verde más rojo, agente corrosivo. Vale. Eso va a ser importante. Tenemos el verde. Y creo que no he visto más. Así que... Vamos hacia el ajetrepe gigante. ¡Hola, Tartus! ¿Qué tal? No te va. Vamos a jugar a un ajetrepe gigante. ¡No! Viene de frente. No, padre, que lo parió. Me voy a curar. Debería curarme. Debería curarme. Aguanto sin curarme. Estoy loca. Me iba a echar la siesta. Pues échate la siesta. ¿Crees que ya no? ¿Por qué? ¿Y por qué ya no? ¿Por qué ya no? No quería curarme, pero yo creo que era necesario que lo hiciera. Porque son las seis. Para eso duermo un rato. Bueno, sí, vale. Tienes razón. A ver. Ven al peón. Empuja al rey. Eso es. ¿Lo puedes empujar un poco más? Ahí. Perfecto. Y ahora para allá. Empuja. Rebeca. Empuja. ¡Ojo! El ala que nos falta. Vale. El ala va a estar aquí dentro. Tengo huecos. Vale. Coge el libro, por favor. Coge el libro del mal. Efectivamente. Un momento. Aquí hay algo más. Diario 1 de Marcus. 4 de diciembre. Por fin lo logramos. Hemos creado el nuevo virus. Lo hemos llamado Progenitor. Quiero repetir todo el proceso para realizar estudios más detallados. Vale. El virus Progenitor es el virus que sacan a partir de las plantas que encuentran en África. Esto se ve en el Resident Evil 5, ¿vale? 23 de marzo. Spencer dice que va a fundar su propia empresa. A mí no me importa siempre y cuando pueda continuar investigando a Progenitor. Puede hacer lo que le plazca. 19 de agosto. Spencer sigue insistiéndome para que sea el director de su nueva empresa. Puede que solo le interese el dinero, pero sea lo que sea, no para de presionarme. Aunque, quizás pueda sacar partido de todo esto. Necesito instalaciones especiales para estudiar a fondo todos los secretos de este virus. Un lugar donde nadie pueda interferir en mis investigaciones. 30 de noviembre. Maldito Spencer. Hoy me ha venido con quejas de nuevo. Solo ve en Progenitor otro medio para satisfacer su avaricia. Idiota. Tengo que pararle los pies. Del contrario, mi investigación sufrirá las consecuencias. Aunque, yo soy el único que puede desarrollar a Progenitor, así que puedo jugar con esa baza. 19 de septiembre. Por fin. He descubierto cómo desarrollar nuevas cepas del virus Progenitor. Mezclarlo con ADN de sanguijuela era lo que necesitaba. Hemos visto sanguijuelas desde el principio del juego. Al haber mezclado el ADN de sanguijuela con el virus Progenitor, desarrollan el virus Tyrant, que es el virus T. Voy a llamarle virus T de tirano. Te dejo de fondo, Bosu, que hablamos luego. Muy bien, Pony. Ya son las 6. Joder. ¿Vas a abrir con Demedium? Diviértete. 23 de octubre. No avanzo. Experimentar solo con roedores no me sirve de mucho. Los seres humanos serían más adecuados para observar los efectos. Tengo que intentarlo o no avanzaré nunca. Sí, gracias. Diviértete, Pony. No te asustes mucho. 15 de noviembre. Parece que alguien sospecha de mis experimentos, aunque quizás solo sea mi imaginación. No importa si se entrometen demasiado, puede que sin querer lo acaben ayudando a mi investigación. 13 de enero. Lo conseguí. Están listas. Mis maravillosas sanguijuelas, solamente privilegiadas como la mía, pueden comprender la importancia de estos momentos de gloria y júbilo. Por fin puedo dar jaque al inepto de Spencer. Pronto, muy pronto, lo controlaré todo. 31 de enero. Los dispositivos que creé para proteger mi trabajo han sido manipulados. Es como si alguien hubiera estado buscando el virus T y las sanguijuelas. Estúpido. Sin duda ha sido obra del grupo de Spencer. 11 de febrero. Hoy he encontrado de nuevo pruebas que demuestran que han estado forfando la entrada a los laboratorios. Si eso es lo que pretenden, debo pensar en cómo detenerlos. Kifas deba decirles a William y a Albert que rocíen los pestifidas. Precisamente William y Albert son los dos que Spencer ha enviado a la mansión a robar el virus T. Sé que puedo confiar en ellos, aparte de mis queridas sanguijuelas, por supuesto. Pero Spencer seguro que no se detendrá. No sé. Presentaré el virus T en la próxima reunión de directores y obtendré mi merecido reconocimiento. Y ahí quedó la cosa. Y nos vamos. Vale. Eso es el inicio del virus T, ¿vale? Umbrella. Una vez en África, Spencer... Ashford... ¡Suéltame! ¡Suéltame! Y el Dr. Marcus encuentran una planta amarilla, que ahora no sé cómo se llama. Que es la planta de la que sacan el virus Progenitor, Progenitor... Como lo queráis pronunciar, ¿vale? Y... Una vez... Vuelven de África, fundan la compañía Umbrella. Spencer quería utilizar la compañía de Umbrella y los virus que desarrollasen en ella como medio para... No tengo hueco para todo. Como medio para ganar dinero a partir de investigación militar, ¿vale? Quería utilizar el virus en investigación militar para mejorar a los soldados, todo eso. El Dr. Ashford quería utilizarlo en medicina. Algo que explican mucho mejor en la segunda peli, por cierto. ¡No! Lo he usado sin querer. ¡Mierda! ¡Joder! ¡Qué cagada! En la segunda peli te explican que el Dr. Ashford quería usar el virus para curar a su hija. La hija, no sé si se la inventan o no, pero... Él quería utilizar el virus médicamente hablando para salvar vidas. Y el Dr. Marcus simplemente lo quería investigar. No tenía ningún interés en particular, simplemente quería investigarlo. Era otro médico como Ashford. Bueno, médico doctor como Ashford y lo quería investigar. El Dr. Ashford murió en... No voy a decir en circunstancias extrañas porque tampoco lo recuerdo. Y entonces el Dr. Marcus fue el encargado de explotar la investigación del virus progenitor. Utilizando las anguijuelas, como bien hemos leído, desarrolla el virus T, virus tirano, virus tyrant. Vale, ya podemos ir por ahí. Bueno, vamos a ir a la torre primero. Qué feo, eh. Me he curado sin querer. El Spencer sigue queriendo utilizar el virus de manera militar. Y Marcus no quiere, no le deja. ¿Qué es eso? ¿Qué dices? Hijos de puta. ¿Lo hacéis o no? No, 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 no. Eso está feo, eh. Eso está feo. ¿De dónde habéis salido vosotros? Hola, Silence. ¿Qué tal? Vale. Spencer sigue queriendo utilizar el virus de forma militar, pero Marcus es reacio. Él solo lo quiere investigar, lo quiere desarrollar y quiere que le dejen tranquilo y en paz. Vale, entonces Spencer envía a esta mansión, ¿vale? A la mansión Arklay, a William Birkin y a Albert Wesker. Para averiguar cómo va el progreso de Marcus en el desarrollo del virus. La puerta está aferrada y no parece tener ferradura, ¿vale? ¿Puedes bajar por ahí? Puedes bajar por ahí. Una vez aquí, Albert y William, pues, se ganan la confianza de... Se ganan la confianza de... ¿Cómo se llama este señor? De Marcus. Llegan a hacerse buenos amigos de él y consiguen meterse de lleno en el desarrollo del virus. Entonces, matan a Marcus. ¿Vale? El juego ocurre un año después de la muerte del Dr. Marcus. Ellos siguen investigando y ahora la sanguijuela reina... Que nos lo explicarán más adelante. La sanguijuela reina es... Es como fiel a Marcus, en plan... Es mi padre. Y es la que monta todo esto y por eso el virus T ahora se ha escapado. Hay un mensaje grabado en el panel de mandos. Los tres principios básicos de la Corporación Umbrella. Vale. Obediencia, no sé qué, no sé qué y no sé qué. Pues vámonos. Necesitamos tres tablas. Vámonos por el agujero que ha hecho el cuadrete. Este juego explica muy bien el desarrollo del virus T y por qué ocurre lo que ocurre. Lo que ocurre en este juego va enlazado directamente a lo que ocurre luego en el Resident Evil 1. Hay otra mansión cerca de esta. Que es precisamente donde se dan los acontecimientos del Resident Evil 1. Y como está cerca de esta mansión, de hecho están conectadas, el virus T también llega a ella. Claro, el equipo Alpha, que es el equipo de Jill y de Chris, viene a las montañas Arklay buscando al equipo Bravo, que es el de Rebecca, que había venido a las montañas a investigar las numerosas desapariciones y asesinatos de personas. Claro, nadie sabía que era por el estúpido virus, por supuesto. Cuando escapan de la mansión en el Resident Evil 1, Jill, Chris y Barry se lo cuentan todo al periódico. Que Umbrella está detrás de todo esto, que no sé qué, no sé cuánto. No, 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 no. No les creen. No les creen porque Umbrella tiene muchísimo poder. Muchísimo poder político y financiero. Los tachan de locos y nadie les cree. Entonces, para cerrarles la boca, Umbrella permite que el virus T, escape en la ciudad. ¿Por qué lo permite? Porque a Umbrella también le interesaba robar el virus G a William Birkin, que lo estaba desarrollando en el laboratorio secreto que había debajo de la... que había debajo de la comisaría. Umbrella envía un equipo al laboratorio de Birkin a robar las muestras del virus T y del virus G, a liberarlas en la ciudad y borrar todas las huellas posibles. ¿Qué ocurre? Que después del 2, vuelan la ciudad en pedazos para evitar una pandemia global. ¡Ay, su puta madre! Me cago en todo. Ya sé por qué me dieron plantas azules. ¡Joder! Está cerrada. ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Calla, loca! ¡Calla tú! ¡Calla! Si no te gusta escucharme, me estoy a la ventana. Yo no tengo nada más que decirte. ¿Me han envenenado? No, pero no tengo la cura aquí, de todas formas. Tenía que haberlos matado. A ver. Lista de internos del correccional. Matthews K, fallecido, cadáver incinerado. Mitch T, fallecido, cadáver incinerado. ¿Qué hizo? W, conservado como espécimen. Shabbat C, trasladado a los laboratorios. Raiz M, trasladado, conservado, trasladado, trasladado, fallecido. Los individuos trasladados deberán darse de baja la lista de internos. Vale. Ok, ok. Ah, vale, me dan las plantas bien. Creo que ahora sí estoy donde tengo que estar. ¿Tengo hueco? ¿Tengo hueco? ¿O hueco? Combina eso por si acaso. ¿Puedo guardar aquí? De hecho, guardar aquí es mejor que guardar antes. Puede ser. Vamos a guardar aquí. Vale, si no me equivoco ahora sí que va a pasar lo que llevo esperando que pase media hora. Básicamente. ¿Qué tal, Silence? ¿Qué tal todo? ¿Cómo va? Ok, llegaste y me pillaste en medio de la explicación. No podía cortarla. Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé que era coña. Ya lo sé. Ya lo sé. Soy consciente. Debería ponerme en la autografía. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Acabo de comprar una tableta a mi madre y me acaba de llegar. Mañana se la daré todo instalado. Estoy en ello ahora. Uh, por regalo de Navidad, de cumpleaños o lo que sea. Es imposible llegar a ella si no. Ayúdame, estás vacilando. Tengo que traer a Billy hasta aquí. ¿Qué Billy ya está preparado para salvarte en el otro lado? ¿Rebeca? Qué pereza. Porque quiere una. No, es que nosotros le regalamos una por Navidad. Navidad barra cumple. Aprovechando las fiestas para que lea el periódico en ella más grande. Porque lee mucho el periódico en el móvil y claro, hasta el final. Ya sí. O que no ve. Pues eso está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Qué buen hijo eres, Silence. Hola, araña. Adiós, araña. Uh, no, me dispares. No, 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 no. No. Y me da. No, 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 no. Hay alguien para jugar al Candy en Facebook. A mi madre no la usa para el Candy Crush. A ver, Rebeca. Yo te ayudo a subir. Joder, con el cambio de cámara, macho. No te muevas, ¿no? No. ¿Me atacan? No. Vale. Billy, vuelve a tu posición. Corre. Es necesario. Es necesario. Esquivo a las arañas. Esquivo a las arañas. Hola, ¿qué hay? ¿Cuánto tiempo? Uh. No me disparéis. Un respeto, ¿eh? Menos mal que se quedan aquí dentro, porque la puerta está abierta. Vale. ¿Este me da algo? No. Podría haberme dado algo. No. Vale. Billy aquí. Preparado. Voy a darle un vistazo al mapa a ver dónde estamos. Abajo. Ni idea de dónde estamos. Vale. Alguna vez toquemos esto, vamos a volar por los aires. Estamos donde yo creía que estábamos, efectivamente. Vamos a leer esto. Sobre el generador. Cayó un rayo en el generador recientemente y sigue sin funcionar. Normalmente esta situación no me importaría, pero el equipo de Caldera está en la misma sección. Por eso el equipo se ha debilitado. Probablemente habrá que repararlo una y otra vez. Para salir rápidamente hay que poner el indicador a 70. También se debe comprobar que se ha conectado todo a la cadena. Vale. Porque esto está cerrado. Tengo que tocar algo por aquí. Por si acaso. Por si acaso. Bueno, hemos guardado ahora. O sea, espérate, espérate. Vale. Panel de mando desde el generador. Es un panel para controlar el suministro eléctrico. Probablemente controla la corriente de la habitación. Ajustar el panel. Sí. A 70, ha dicho, ¿no? Están 70. No están 70. No, no están 70. Están 100. Ajustar. No, no están 100. No. No, no están 100. No. Ajustar. 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 No me he pasado tan bien ¿No? No es que me he dado más cerca Vamos a probar con el uno y con el último Arriba Arriba Abajo Abajo Arriba Me queda así Bueno Arriba Abajo Abajo Arriba 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 ¿70? Vale, perfecto Puerta abierta Ya no hay vapor Puedo pasar Cámara Y el señor de mierda acaba de liberar a los humanos del mal Está feo eso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!